Ante el alto número de casos de contagios de COVID-19 y la ocupación de camas UCI, que ya supera el 88%, el alcalde de Valledupar y gobernador del Cesar acordaron ampliar desde mañana 10 de abril el toque de queda que regirá desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del próximo 19 de abril. Hoy se mantiene desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. La información fue confirmada por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, a través de las redes sociales. Mientras tomamos medidas de orden público, también avanzamos en la habilitación de nuevas camas UCI COVID-19 en el Cesar. Daremos apertura a 38 nuevas camas así, 10 en el Rosario Bumarejo, 5 en Chiriguaná, 7 en la Clínica Erasmo, 10 alta complejidad y 6 cardiovascular, dijo el gobernador Monsalvo. Indicó que gracias al apoyo del Ministerio de Salud, vamos a contar con equipos adicionales que nos permitirán ampliar nuestra capacidad UCI COVID-19. en 30 nuevas camas. Mello Castro, alcalde de Valledupar, reiteró que la decisión de fortalecer las medidas de orden público fue tomada en mesa de trabajo con el gobernador del Cesar ante el crecimiento acelerado en la tasa de contagios y en la ocupación de camas UCI COVID-19 en Valledupar. A la fecha, el departamento del Cesar registra 44.850 contagios y 1.270 fallecidos a causa del COVID-19. En Valledupar, la cifra de contagios llega a 30.182 y 671 decesos. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.